Cuando no hay resultados o cuando no hay personal, hay altibajos, ese tipo de partidos, ese tipo de actuaciones se dan confianza, entonces estoy con la moral arriba y contento por el gol. Y sin duda que esto motiva muchísimo de cara al clásico del astillero de domingo. Demasiado, demasiado, motiva para mí, para mis compañeros, para seguir peleando por algo y para que Barcelona siempre esté en las puntas de arriba. ¿Qué pasa importante de ayer ya pensando posiblemente en una clasificación en la Copa Libertadores? Estamos apuntándole a clasificar, se hizo una buena actuación el día de ayer y queremos seguir sumando y esperar de que las juegas sigan saliendo a la altura como lo fue ayer. ¿Qué pasa siempre buscando los rebotes? ¿Ha sido su característica en otros clubes de pescar un rebote allí y mandarla adentro? En Pelota Quita siempre trato de buscar la pelota, de atacarla. Ayer se atacó y quedó el rebote allí y por suerte me quedó de frente para marcar, entonces agradecido con eso y ahora seguir trabajando. ¿Pero que falta algo más todavía para su nivel? Siempre, siempre los partidos son distintos, se presentan cosas distintas. Obviamente subir el nivel siempre va a estar y esperemos de que se hace. ¿Cómo era una revancha de ayer? ¿Nerviosismo quizás consolidado ya en la sala, Jefferson? ¿Cómo? ¿Nerviosismo ya consolidado en la sala, Don Aymar? Como te digo son partidos importantes, muy contentos por el trabajo que se viene haciendo con Darío y esperemos de seguir así. Barcelona viene de menos a más y eso es lo importante. Jefferson, ¿qué se conversó en el entretiempo? ¿Dónde se tuvo que remarcar mucho más el trabajo para conseguir este triunfo ante estudiantes? La clave era mantener el cero y ahí confiar en los jugadores de adelante que en cualquier momento la meten. Esa fue la clave y esperemos de que siga así. ¿Y esa misma clave será para el clásico mantener el cero y marcar en las oportunidades que se le den? Hay que mantener el cero siempre, tratar de generar confianza y esperar de que nuestros compañeros adelante con buen pie que tienen marcar. Jefferson, ¿qué pasa? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!